El progreso se sumó el pasado fin de semana a la jornada cultural denominada Líbano vive en México, que se efectuó con motivo del aniversario de la inmigración libanesa en Yucatán. Como se sabe, las celebraciones se realizaron tanto en Mérida como en este puerto, donde el pasado sábado autoridades municipales develaron una placa conmemorativa en las instalaciones de la Casa de la Cultura de este puerto. Al evento asistieron Ricardo Dajer Nahum, cónsul honorario del Líbano, Ricardo Elías Dajer Lisha, presidente del Club Libanés Mérida, Michel Curihanut, presidente del Centro Libanés Asociación Civil y la profesora Loreto Villanueva Trujillo, titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán. Todos ellos tuvieron como anfitrión al alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi. Tras la develación de la placa, también se presentó el ballet de Club Libanés con la presentación del número musical Expresión Libanesa. Esto se realizó a un costado del parador fotográfico del malecón tradicional.